¿Qué es la catación de café o ritual del café? Nosotros le llamamos catación de café o ritual del café. Lo que vamos a trabajar ahorita y vamos a calificar es precisamente todo ese buen trabajo o mal trabajo que se hace en campo. Si efectivamente hay cosecha selectiva, en el beneficio húmedo, si está calibrada la despulpadora, el agua, la densidad del agua. También vamos a ver si el grano viene bien nutrido en el suelo, las podas, las barreras vivas. Todo el trabajo que hay en campo es lo que vamos a sentir ahorita en nuestro paladar. Lo que vamos a calificar es la fragancia, lo que es aroma, sabor, sabor de boca, acidez, cuerpo, uniformidad, balance, taza limpia, dulzor, el puntaje del catador y cuántos defectos hay. Ahorita vamos a evaluar las cuatro muestras. Levanto la taza, golpeo. Y es nada más un solo, para no contaminar nuestra nariz, nada más un solo respiro, ¿no? Así profundo. Después de ahí me voy a la segunda taza. Taza, vuelo, la tercera taza, ya que huele nuestro cafecito, ¿no? Traten de descubrir estos aromas. No, esta es muestra, uno, dos, tres, cuatro. Nada más ahorita vamos a calificar lo que es fragancia. A partir de que vertimos el agua, tomamos tiempo y son cuatro minutos máximo de extracción. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué efecto hace en ese momento? Estamos extrayendo todos los sólidos del café. Por eso va de la mano, tiene que ser el calentamiento a 96 grados el agua. Se supone que cuando catamos un café debe estar bien en humedad de 11 a 2. Está permitido para que podamos extraer todos esos sabores del café. Si viene húmedo el café, simplemente no nos sirve. Y tiene que ser constante y con turbulencia. Hasta arriba. Listo. Seguimos con la segunda, con turbulencia. Más alta la jarrita, vamos a calificar lo que es el aroma. Tanto se puede potencializar esos aromas, esas fragancias, o se puede apagar. Únicamente vamos a oler a que huele las tres tazas también. Y vamos a anotar, si sigue, ejemplo, en mi muestra 4, a lo mejor yo lo sentí muy afrutado. Puedo anotar aquí de que sigue, persiste lo afrutado o se apagó. O puede ser de que a lo mejor sacó otros aromas. A parte de lo floral, de lo frutal, de la miel, a lo mejor al oler, a lo mejor huele a durazno, huele a vainilla. Y también le voy anotando. Ya están los 4 minutos. Ahora sí lo que vamos a hacer es romper costra. Porque aquí ese es el punto clave donde empiezan todos los aromas a potencializar. No es así como que el punto definitivo para ver a qué huele nuestro café. Enjuagamos y nada más encima. Quitamos lo que es el bagazo, vamos, de arriba. Juntamos las cucharas y extraemos todo lo que es el café. Uno para que precisamente ya no tengamos esa sobre extracción. Estos sólidos para que no se vayan quemando. Y también para que no nos podamos ahogar. Lo más importante es catar en caliente, en tibio y en frío. Porque el café se va comportando. Hay unos cafés que son engañosos. En aroma, vieron ustedes aquí, ¿no? Qué ricos. Otros a lo mejor no. Pero ya en sabor, eso que percibimos en la nariz, queremos siempre que los cafés, si huelen muy rico, pues que se trasladen en nuestra boca, en el paladar. ¿No? Pero hay otros que no. Huelen rico, pero se apagan. Hay otros que no huelen tan bien, pero se potencializa el sabor. Cuando probemos, hay que tratar de sorber, hay que sorber fuerte, para que todo es... Para ver. Exactamente. Así es. El sabor de boca, hay que acordarnos que si es prolongado o no. Y vamos a calificar ahora sí, si tiene acidez, si tiene cuerpo. En el café hay cuatro tipos de acidez. Tartárica, láctica, cítrica y málica. Tartárica, cítrica, cítricos, naranja, pomelo, toronja, láctica, leche, quesos, tartárica, uvas. Y ya lo último se califica el balance. El balance es el conjunto de entre fragancia, aroma, sabor, sabor de boca, acidez, cuerpo. Se le hace todas las anotaciones. Las anotaciones que pueda uno percibir para que al momento de que se le dé la calificación como catador, podamos tomar en cuenta eso y así se le da el puntaje. Si sentimos defectos, ¿a qué nos sabe ese defecto? A madera, a caucho, a cuero. O sea, todos esos defectos que existen en una taza de café. Y el sabor de boca es, si yo pruebo una taza, si me queda prolongado, este sabor de café, si es prolongadito. Aquí es donde nos damos cuenta si hay cafés viejos, si hay cafés nuevos, plantas de café nuevas, que se han renovado, que se hubo cosecha selectiva, que se trabajó bien en el beneficio húmedo, si se monitoreó bien el fermento, qué tipo de agua. La despulpadora, si estuvo calibrada. Todo este trabajo, aquí es donde se da uno cuenta cómo viene esa taza de café, ese café. La muestra 1 es un claro ejemplo de que tiene notas a nueces en fragancia, ¿no? En sabor también unas notitas ahí agradables, pero quien echó a perder este grano de café fue el perfil de tueste. Si no nos apegamos a la regla del tueste de catación, realmente no vamos a poder apreciar esas notas como tal. En el posgusto me deja a mí esas notas agradables, pero después sentimos efectivamente esto quemado, esto aceitoso, esas notas realmente de amargor. La muestra 2, yo le sentí notas a miel, a panela, tanto en fragancia como en aroma. Al romper costras se potencializó efectivamente, acidez media, cuerpo medio, un retrogusto un poquito, no tanto. Fue así como decía, inmediatamente, pero así se perdía. No era el boom, pero ya, un ratito nada más. Este no es un café como hubiésemos querido que fuera prolongado. Es un café, un enielado, eso pasa cuando se tuesta y no se deja reposar. Y la tercera muestra es una muestra clara de defectos. Por eso siente la madera, el caucho, no nos da más que esta taza y se pueden ver estos granos. Todos estos son defectos. Cuando se cortó del árbol son verdes, son pintones. Por eso sienten esas notas a madera. Cuando son defectos, es maderoso. No nos da nada en taza, no nos da cuerpo, nada, ningún atributo, nada, nada, nada. Al contrario, es una, se siente hasta cierto punto desagradable. La taza, la muestra 4. Este es un café. Cuando no estamos acostumbrados a tomar un café natural, es cuando confunden esta parte de lo avinagrado. Realmente un café natural, por dejar reposar 40 días, todo ese musílago, toda esa miel del café, queda adherido al granito y por eso es como un ponchecito. Esta conjugación de sabores. A lo mejor, y es una, es real. Muchos no les gustan los cafés naturales. Tuvimos en la mesa de todo. Quería que tuvieran ese desequilibrio, ¿no? De que desde una muestra muy, todo este muy oscuro, una muestra buena, una muestra de defectos y una muestra también natural, ¿no? Sí, tuvimos de todo. Es todo un ritual, ¿no? Y la importancia de la catación de los catadores certificados, los catadores co-graders, es la responsabilidad. Porque de aquí viene parte cuestiones económicas. Si nosotros calificamos mal a un café de buena calidad, prácticamente estamos hundiendo al productor, ¿no? Porque se hizo todo un trabajo bueno y para que nosotros le pongamos una calificación baja, pues así va también. ¡Gracias!